Buenas tardes señora regidoras, señores regidores, síndico municipal, agradezco su presencia para celebrar esta sesión extraordinaria de camino en términos de lo dispuesto por el artículo 70 de la ley orgánica municipal, por lo que siendo las 16 con 2 minutos del día 6 de octubre de 2023, declaro el inicio de esta sesión pública extraordinaria de camino, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 76 de la ley orgánica municipal. Instruyo al secretario del ayuntamiento proceder a realizar el pase de lista de asistencia. Para el desarrollo de la presente sesión procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Ejudo Platero y Persino. Presente. Síndico municipal, ciudadana Felisa Jaramillo Romero. Presente. Regidoras y regidores, ciudadano Berenice Porquillo Salgado. Presente. Ciudadano Manuel Vázquez de Cambuey. Presente. Ciudadano Isidro Gómez Nava. Presente. Ciudadano David Zobistarama. Presente. Ciudadano Ivén Martínez Hernández Cebada. Presente. Ciudadano Mercedes Morales Coyocor. Presente. Ciudadano José Ángel Minuti Dabasi. Presente. Ciudadano Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez. Presente. Ciudadano Anamiel Martínez González. Presente. Ciudadano Juan Carlos López Bravo. Presente. Ciudadano Juana Coyol Chiquito. Presente. Ciudadano Martínez Coyol Chiquito. Presente. Gracias. Señor Presidente Municipal, en correlación al punto inmediato anterior y por usted día de pleno, que se tiene la asistencia de la síndica municipal, así como 12 regidoras y regidores y el secretario del ayuntamiento. Por lo anterior y en el curso que se ha verificado que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este honorable cabino, en términos de lo dispuesto por los artículos 76, 92, fracción segunda y 138, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe córrum legal para sesionar válidamente. Cedo el uso de la palabra al secretario del ayuntamiento para que desahogue los puntos del orden del día. La presente sección extraordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de córrum legal para sesionar válidamente. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis de instituciones y en su caso aprobación de la designación de la persona integrante de este honorable ayuntamiento, que dará contestación al segundo informe de gobierno sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal, los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal y las acciones realizadas. 5. Cierre de la sesión. Honorable Camilo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No hay que ver intervenciones. Informe a los integrantes de este honorable Camilo que se han desahogado los puntos 1 y 2. Por lo tanto, está su aprobación el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. En el desahogo del orden del día, se organizará la propuesta. Nuevamente, quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, por la abstención. Con 13 votos a favor y una abstención, se aprueba por mayoría de votos en el orden del día. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la designación de la persona integrante del general Ayuntamiento, que dará contestación al segundo informe de gobierno sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal, los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal y las acciones realizadas. En este sentido, doy cuenta con los oficios RSCDS, diagonal 0105, diagonal 2023, suscrito por la regidora de la Mercedes Morales Coyopor y el oficio de usted, regidora, número RGJ-SCDS, diagonal 399, diagonal 2023, por lo que cada una de ustedes solicita cierta consideración del honorable Cabito en su designación como persona responsable de la participación del segundo informe de gobierno. Ciudadanos, integrantes del honorable Cabito, algunos de ustedes desean hacer uso de la palabra. Adelante, regidora. Buenas tardes, regidora, regidora de City Municipal, Presidente Municipal. El motivo de mi intervención en la presente sesión obedece a una circunstancia que ha acontecido de manera recurrente y a mi consideración resulta irregular, ya que de manera directa afecta a que ejerzamos de manera correcta una de nuestras facultades y en vía de consecuencia también una de nuestras obligaciones. Como punto de partida, es necesario tener presente que este municipio es gobernado por un ayuntamiento que fue elegido popularmente de manera directa, que se encuentra integrado por la Cívico Municipal, el Presidente Municipal y por nosotros como regidores. Es decir, se trata de un órgano de gobierno municipal de naturaleza colegiada y de criterio latino, que al integrarse por varias personas, las decisiones que se tomen deben ser debidamente discutidas y adaptadas por la mayoría. Lo anterior se encuentra en el sustento en el artículo 92, fracción tercera de la Ley Ecológica Municipal, porción normativa que dispone que son facultades y obligaciones de los regidores ejercer las facultades de declaración y decisión de los asuntos que le comprenden al ayuntamiento. Sin embargo, al convocar o premura a las sesiones de cabello, así como al no hacer de mi conocimiento los puntos a tratar en dichas decisiones, obstaculizan de manera directa el ejercicio de mi facultad de deliberación, ya que en estas circunstancias dificultan a que cuente con los elementos necesarios que permitan realizar un análisis a conciencia y de esta manera considerar atenta y detenidamente los beneficios y o perjuicios que presenta la toma de decisiones antes de adoptar, lo cual repercute en el sentido del voto emitido. Motivo por el cual exhorto a que las convocatorias a las sesiones de cabello sean modificadas con tiempo de anticipación suficiente antes de su celebración, pero sobre todo que hagan de conocimiento los temas que se van a discutir en dichas sesiones y en el caso que sea procedente sean turnados dos dictámenes y ocultos de acuerdo que los justifiquen, ya que solamente de esta manera se realizará un verdadero ejercicio democrático y se tomarán las decisiones de manera responsable. Y asimismo, esto compete al tema que se comentó respecto a que la decisión que la persona que responde al informe del gobierno fue previamente consensado y solicitado a través de los compañeros dirigidores. Les cuento. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, se pone en consideración de este honorable cabido la propuesta de que se haga ciudadano Mercedes Morales Coyopo, repito, la integrante de este honorable cabido, que sea la responsable de dar contestación al segundo informe. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta realizada para que la ciudadana Mercedes Morales Coyopo sea la responsable de dar contestación al segundo informe. Quienes manifestaron levantando la mano. por la negativa, por la ascensión, gracias, con 10 votos a favor, 3 por la negativa y una ascensión, se aprueba la designación de la regidora Mercedes Morales Coyopo, persona integrante de este honorable cabido, para dar contestación al segundo informe. Señor Presidente Municipal, informe usted al pleno, que se ha dado cumplimiento al orden del día. Con honor a los integrantes del cabido, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión extraordinaria de cabido, siendo las 16.12 horas del día 6 de octubre de 2023. Muchas gracias a todos y tengan un excelente tarde.